Música Sucede lo que sucede hermano, las personas que no conocen la elección de Dios, pueden menospreciar la elección, pero tu hermana, tu hermano y yo, que por bendición del Señor nos concede entender lo que es la elección divina de los siervos de Dios, estrechemosla hermano, valoremosla, cuidemosla hermano, que nadie nos vaya a robar con palabras persuasivas de humana sabiduría y nos hable muy bonito y que vayamos nosotros a admirarnos oh, este predicador, que bien habla, este predicador, que hermosos discursos y sermones dicen, y nos vayamos allí nosotros con el engaño de los hombres preparados y letrados y de los hombres hermano que visten muy bien, que calzan bien y que tienen grandes casas y mansiones, que ninguna de estas cosas hermano nos vaya a perturbar a nosotros, porque vean hermano que David, su mujer, le menospreció por un hecho, porque él delante de su señor bailaba y le dijo, oye pues ya te estás pareciendo con uno de los más bajos, mira las doncellas se van a burlar de ti y a David eso no, no le importó, como también a nosotros no nos debe de importar lo que digan de nosotros, lo que hablen de nosotros, lo que cuenten de nosotros, no nos debe de importar, lo importante está en conocer hermano, una elección de Dios, en conocer también hermano, una doctrina revelada y en conocer también que en la iglesia hay una autoridad de Dios, bendito sea el nombre del señor, esto que les acabo de mencionar hermano, nos garantiza la salvación, porque ningún otro nos puede garantizar la salvación hermano, aunque muchos dicen, quien quiere ser salvo en esta noche, levante la mano, reciba Cristo, están todos hermano, levantando su que, y a una vez que levantan la mano, que dice el pastor, son salvos, salvos por haber levantado la mano, en eso consiste la salvación en él. Amén. Gracias por ver el video. La salvación consiste primero en que Dios ha elegido a sus siervos y lo ha enviado a la tierra. La salvación consiste primero en que Dios ha elegido a sus siervos y lo ha enviado a la tierra. También hermano la salvación consiste en conocer a un siervo de Dios. También hermano la salvación consiste en conocer a un siervo de Dios. Porque debemos conocer los verdaderos, los auténticos siervos de Dios. Porque ellos son los autorizados por Dios para predicar el evangelio revelado y verdadero. Y que pueden salvar nuestras almas también. Entonces todo esto hermano nos distingue como iglesia de Cristo Jesús. Digo que nos distingue para que no vayamos a creer que somos como los bautistas, como los sabáticos, como los pentecosteses o como cualquier otra religión. No lo somos hermano, no lo somos. No se vayan a confundir con que algunos les digan, o ustedes piensan, pues yo también soy cristiano como el bautista. Pues yo también soy cristiano como el pentecostés. No hermano, no somos cristianos. Porque esa palabra la acuñaron los católicos romanos desde hace muchos años hermano. Los verdaderos cristianos, fíjense en que consiste los verdaderos cristianos hermano. Dije, en conocer la elección de los siervos de Dios. En oír su evangelio, su predicación, su doctrina, en recibir su autoridad. Eso es garantía de la salvación de nuestras almas hermano. Claro que para garantizar nuestra salvación debemos de permanecer. Porque el Señor dijo, sé fiel. ¿Hasta cuándo? ¿Un tiempo? ¿Unos años? ¿Una temporada? ¿Hasta cuándo vamos a ser fieles? Sé fiel. El fiel es el que no cambia su pensamiento o su manera de pensar. ¿Cómo empezó hermano tu manera de pensar cuando te hablaron de este evangelio y de esta doctrina? Y que había un apóstol y que hay un apóstol aquí en la tierra. Ay hermano, a nosotros nos admiró. Y nos dijo, ¿cómo que hay un apóstol en la tierra? Sí. Bueno, ¿y ese quién lo eligió? ¿Una asamblea? No. ¿Una reunión de ministros y ahí se propusieron fulano, sultano, parengano y quien tuviera más votos, ese sería el presidente o el pastor, el dirigente? No hermano, esto viene de arriba. ¿Esto viene de dónde? Y todo lo que de arriba viene, sobre todo es hermano. Ve que hermosa es hermano, la doctrina del Señor. Entonces, David no se avergonzó, danzó. Porque esa tanda la dedicaba al Señor en proclamar el gozo y la alegría, hermano. Y hoy el Espíritu de Dios es lo que quiere en cada uno de nosotros. Porque esa tanda la dedicaba al Señor en proclamar el gozo y la alegría, hermano. Y hoy el Espíritu de Dios es lo que quiere en cada uno de nosotros. Dijo el apóstol San Pablo, dice, gozaos siempre en el Señor. La iglesia de Cristo no es para estar triste. Cuando viene a la casa del Señor, que es este templo, no hay que vendir con congojas, hermano. No hay que vendir con problemas familiares. No hay que vendir con problemas económicos o de trabajo. No, por el contrario. Eso hermano, dejémoslo de la puerta hacia afuera. Y entremos a la casa de Dios con regocijo, con alegría, hermano. Con la disposición de gozarnos. ¿En el servicio de quién? En el servicio de Dios. Porque para eso fuimos llamados nosotros. ¿Sí me doy a entender? Dios, ¿qué cosa? La salvación consiste, primero, en que Dios ha elegido a sus siervos y lo ha enviado a la tierra. También, hermano, la salvación consiste en conocer a un siervo de Dios. Consiste en conocer a un siervo de Dios. Porque debemos conocer los verdaderos, los auténticos siervos de Dios. Porque ellos son los autorizados por Dios para predicar el Evangelio revelado y verdadero. Y que pueden salvar nuestras almas también. Entonces, todo esto, hermano, nos distingue como iglesia de Cristo Jesús. No, hermano. No somos cristianos. Porque esa palabra la acuñaron los católicos romanos desde hace muchos años, hermano. Los verdaderos cristianos. Fíjense en qué consiste los verdaderos cristianos, hermano. Dije, en conocer la elección de los siervos de Dios. En oír su Evangelio, su predicación, su doctrina. En recibir su autoridad. Eso es garantía de la salvación de nuestras almas, hermano. Claro que para garantizar nuestra salvación, debemos de permanecer. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!